Yo no sé, señor, mi papá y mi mamá, sí, mi papá y mi mamá, hoy se van a separar, hoy Dios, yo quisiera morir, no puedo vivir sin ellos dos. Dime, señor, si ellos ya no se aman, si ellos no se separan, ¿para qué voy a vivir, señor? Dime, señor, si me dieron la vida, ¿cómo quieren que viva sin ninguno de los dos, señor? Oh, señor, te pido al implorar, te prometo no pecar, nunca más en la vida, si ellos dos, señor, como cuando nací, hoy se aman igual. Mi santo Dios, oh, señor de los cielos, de rodillas te ruego, que no rompan esa unión, señor. Dime, señor, dime, señor, que son solo mentiras, que por toda la vida yo seré muy feliz, feliz. Dime, señor, que mis padres me adoran, sobre todas las cosas, ellos piensan solo en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Dime, señor, que mis padres me adoran, sobre todas las cosas, ellos piensan solo en mí, en mí, en mí, en mí, en mí.